Yo sé que tú quieres pintar, en tu lugar es que con caridad, eso es difícil de conseguirlo. Cuando alguien pide mucha falsedad, cuando alguien pide mucha falsedad. Para lograr, sea quien en la vida, la hipotecía no me conduce a nada. Nuestra vida hay que luchar verdad, estrenando a la humanidad, estrenando a la humanidad. Hay que vivir, hay que vivir, hay que luchar, hay que luchar. Cuando alguien pide mucha falsedad, cuando alguien pide mucha falsedad. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!